Cuando yo me acuerdo uno de los vídeos más clásicos de ese gen, pero no lo he encontrado Fue uno de Fine Apes of Phrasey Star Location, que se andaba puro cabreando Y en un momento me gustó ¡Pero teo! ¡Pero teo! ¿Cómo esperan que me lo pase si me vienen? Fue épico El del Foxy La misión de... No, no, era la de Foxy Creo que era la de la muñeca No, la muñeca Y no te chica Oh, también fue épico esa vez Cuando estaba jugando la demo del... 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 ¿Cómo se llamaba? Del The Joy of Creation Y dijo Y dijo ¡No! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡No, es tontería! ¡Ya vete a pillar! ¡Ah! Bueno... ¿O la cosa que tienes de repente? Porque... Tengo el presentimiento De que cuando empecemos la partida El asesino vendrá por mí Yo tengo el presentimiento De que nos van a mandar a todos A mí ya he ido al asesino por mí Así que está disfrutado esto Yo creo que te lo puedo rebatir fácilmente Que va a ir a por mí Yo ya me arruiné como fútbol ¡Oh, qué lindo la nieve! Sí Yo voy a buscar... Yo voy a empezar a... Hacerlo con usted Joder, y justo me encanto con un... Con un gancho Justo al lado de un generado No, 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 no Voy a correr Ay, no, está acá la sesión La cucha, de verdad No jodas Lo tengo yo, lo tengo yo A veces sí que vayan a buscar generado Venga, venga Patrulla, quita Verga, estamos los... ¡No! ¡No! ¡Perdona! 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 A ver, voy a ir para acá Para... Echarlo un... Un poco acá Lo que no viene ¡Ah, lo vi a lo lejos! Oh, no Creo que era uno de ustedes Porque está corriendo Me está stalkeando Este creo que te mataba de una Uy A ver, si lo habéis matado Tengo confianza para salir No, no, no ¡Ya! ¡Hijo de chica! ¡Ve de acá! Ahí, ahí, ahí Creo que está matando a matador Yo mejor me voy a ayudarlo ¡Ahí! No, no Quédate ¡Hostia! Así es generador Así es generador Quédate Yo voy a procurar ¡No! ¡Que junto está! ¡Va! ¡Que vayas! Es que no lo distingue Tengo, vi que era Michael Myers Pero se ve tan normal Comparado con los otros asesinos ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Yo te acabe la puta! ¡Más hablo, padre! ¡Ven para acá! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Ni idea por completo de que este usaba vida de acosar! Sí, sí te tiene que acosar ¡Va! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡No voy a ayudar! 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 ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¿Puedes sacarlo? ¡Sí! ¡Ay! Espera, 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 espera Ven, que no vas a cosar Que no vas a cosar Y si me tiro por acá, ¿lo confundo? Se tiró también No Cuérdeme como un héroe Vale, lo veo desde aquí Me va a colgar Vale, lo vi Eh, vale, está como a nivel 2 creo Está cambiando el cerdo Está cambiando, no, no está cambiando Te está rompiendo Te está rompiendo Puede salvarte, puede salvarte ¿Yo? No, te está cambiando Te está cambiando Es que además Yo, un amigo me dijo que era poco aconsejable Intentar salvarte uno mismo Si, porque este Las posibilidades de que te salves Es de 4% Ya voy Pero los puedes aumentar por lo que he visto Me da cosa el nombre del ítem Yo me, a mi me da cosa El hecho, el Me da cosa como se llama el ítem De Como se llama el ítem De Ok, ven, 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 te curo, te curo, te curo Ven aquí, ven aquí A lo mejor el otro Que estaba antes quedado Ok Vale, estoy Dale, vení que te curo Listo, uno menos Seguime, seguime Seguime, vamos Está el otro lado del mapa, así que tenemos tiempo Ok Creo Me paro por aquí ¿Viene para acá? Ten cuidado, eh Viene para acá Me vio, me vio, me vio, me vio No se preocupen, están yendo por mi No se preocupen por mi ¿Te ocultaste? No Quería que viniera por mi, pero no ¿Está por acá? No 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 Yo me encargo de rescatar a Andrés Eh, repáreme, vení, repáreme Eh, acabas de hacer ruido Hombre No pasa nada, estamos rápido Uy Recuerda que este es silencioso Vale, 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 rápido Creo que esto va a terminar mal Si no, deshilo ese, me deshilo No No, boludo, no Mira, mira, yo me encargo Dios mío, me encargo Estabas viendo los alrededores No, dale, dale No, fué que hiciste a mi, que aburrido No, te lo mereces Perdón No, ahora viene por mi, boludo Corre, corre, corre Corre, creeriste, está nivel 2 No, sí, lo voy a correr Está nivel 2 ¿Por qué El coño? Ops Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre ¿Tienes el que está lastimado? Yo Voy a curarte No, venga para acá No, venga para acá Es que venga No, no vayas, no vayas todavía Quien está, quien todavía lo está me sigue No, hijo de puta No Viene por nosotros Que viene por nosotros No, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga No, no, no Dale, pelotudo Vení para acá Voy Déjame en paz Sentame No No mirar a los dados Creo que viene para acá Es ese Esto es Debre Uy Oh Un poco feo Para ustedes hagan eso Yo voy para atrás Ay Acaba de aparecer alguien de la nada Y por eso me asusté Creo que viene A ver El fantazo a reparar El fantazo a reparar Yo acuerdo Joder La risa del hombre Casi Era para mí Ahora voy, ahora voy No te mueras, eh Aguanta un toquecito más Estoy llegando, eh No, estás muy bien Este juego Es de auto sacrificio Porque tecnicamente Para que vaya bien la partida Debes Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, no Por ese Por ese primer error Joder Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, ador Si te salen pi Brushes on Aguanta, aguanta,irty Cada día Todas removedes Algum緑 Es decir Cohistas